No es su oficio, pero este hombre ha decidido virarse para la tierra en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus. Aprovecha los conocimientos que tiene del campo y en Xavier, localidad contramestrense donde vive, comienza a escribir su propia historia como campesino. Me dio la tarea yo y mi compañero de hacer esta tierra por la necesidad que está presentando el país ahora de abastecimiento de alimentos. Carlos cree que aún hay mucha tierra por sembrar y mucho esfuerzo por hacer para lograr la soberanía alimentaria que necesita el país. Porque tierra hay, porque existe voluntad de seguir adelante, porque si nos quedamos estáticos en nuestra casa no vamos a lograr nada. En medio de la pandemia, en Xavier se han multiplicado los ejemplos de creatividad y solidaridad como el de Carlos. Se trata de sobrevivir y ayudar al prójimo también, porque hay otras personas como los adultos que no pueden hacerlo con nosotros y tenemos que producir y ayudarlos. Este nuevo productor, como muchos otros en el municipio santiaguero de Contramaestre, da sus primeros pasos sobre el surco. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.